¡Suscríbete al canal! 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 No se coma nervioso Acomódenos bien Tenemos mucho tiempo, es larga la noche A ver para que piensen en el papá Fuerte los aplausos, mi gente A ver para que piensen en el papá Fuerte los aplausos Para esta hermosa niña Se le va a entregar Su última uñeca a la quinceañera Jaque Hernández A ver si se escucha poniendo Nuevamente los aplausos Toma la quinceañera Ok, a continuación Invitamos al centro de la pista Hacia la quinceañera A la madrina de anillo Irene La señora o señorita Irene Y los aplausos Y los aplausos, mi gente Que pasó con los aplausos Que se escucha bonito En estos momentos En estos momentos Precisamente en estos momentos Ahí los patógenos van a estar tomando Los mejores tomas Le va a poner ya El anillo La señora Irene La señora Irene Nuevamente sus aplausos Mi gente Que se escuche bonito Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Felicidades Felicidades ¿Por qué no? También a continuación Pedimos que haga acto de presencia Al centro de la pista La madrina de medalla La señora Soledad Rojas La señora Soledad Rojas Fuerte los aplausos Para ella también Que nos entrega De la medalla La señora Soledad Rojas Que le quede bien Los aplausos Que bonito Que bonito A continuación A continuación También pido un fuerte aplauso Para Gavino Guzmán Padrino de Esclava ¡Fuertes los aplausos! Para el amigo Gavino Guzmán Felicidades Para que se quiera Y bueno Para el padrino De Esclava Fuerte los aplausos Para que no se tomen nerviosos 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 Ellos son Julia y Jaime Ellos son padrinos del regalo Sorpresa Julia y Jaime los invitamos Adentro de la pista Y que haga entrega De el regalo sorpresa Los aplausos, los aplausos para que se animen Julia y Jaime Los padrinos del regalo Sorpresa Los aplausos Que se escuche bonito, mi gente Felicidades, felicidades Ahí está, abrazo Felicidades a la consejera Y por qué no A los padrinos Del regalo sorpresa Nuevamente, sus aplausos Ok A continuación Seguimos con el Rulitis Parece que por ahí en cada mesa Ya repartieron las botellas Y pido que los que todavía no se han servido Sus compas Lleguen sus compas O sirvan sus compas Porque vamos a brindar Y que por favor Les pido que se pongan de pie Que se pongan de pie Y levanten sus compas Por favor Todos Todos, todos de pie De pie, de pie Por favor Porque este momento Es muy bonito y mágico Más para la consejera Sus papás Y toda su familia Que nos está acompañando Y por qué no Toda esta hermosa gente Que está presente Acompañando a la guapa Y gentil consejera De Amelita Hernández Todos de pie Por favor Porque vamos a brindar Todos de pie Ya se sirven a todos Sirvanse Su compa Por favor Sus compas Lleguen sus compas Por allá Por favor Solicitamos la presencia De los señores Armando Hernández Y la señora Carmela Guzmán Que se pongan al lado De la quinceñera Por favor Con sus compas Con sus compas Y los padrinos De brindis A un lado Por favor También Los padrinos De brindis Ellos son Luis Y Araceli Fuertes los aplausos También para los padrinos De brindis ¿Estamos todos listos Con sus compas Llenas? Ok ¿Estamos listos? ¿Listos? Ok Parece ser que estamos Todos Todos listos O están sirviendo A la mamá Sílvale también Al papá Por favor A la madrina Y al padrino Y todos listos Porque vamos a brindar En esta noche Ok Parece ser que ya estamos Todos listos Los chamelanes ¿Ya están listos? A su señal ¿Listos? Ok Ok Mi gente Hoy en esta noche Estamos reunidos aquí Para brindar ¿Por qué no? Por la felicidad De la guapa y gentil Quisañera Jacqueline Hernández Todos los que tenemos Una copa en la mano Levantémonos Y digamos Salud Por la felicidad De Jacqueline Hernández Salud 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 Salucita Felicidades Felicidades Ahí está el brindis Y por qué no Fuerte los aplausos Para quinceañera Y para los compañeros De brindis Luis y Araceli Felicidades Felicidades A ver los aplausos Los aplausos Nuevamente Fuerte los aplausos Ok Ok mi gente Ya que tenemos a papá Ahí en el centro de la pista Al lado de la quinceañera De su hija Pido que avance tantito más al centro Porque a continuación El papá Va a tener el honor de velar El vals con su hija La quinceañera Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Lo que no merecí Pues si jamás Te vayarás O ya no pude Se pedir De que ya Por favor No crezcas más Fuerte los aplausos Nuevamente Que se escuche bonito Y fuerte Este es el último momento Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo a inspirarte Siento En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Lo que no merecí Como si jamás Te marcharas Ojalá pudiese Ser feliz De que ya Por favor No crezcas más Si te hacerás Yo no he caído Y de que ya Yo no he caído Yo no he caído Y de que ya Yo no me lo he caído Me llevo demasiado, como un regalo que lo merecí Como si jamás te repasarás, una puñera de mi me quedó Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más A ver, les aplausos, que se escuchen bonito Ahí está la presentación del papá Bailando con su hija Fuerte los aplausos, mi gente, que se escuchen bonito los aplausos A continuación, pedimos también la presencia de la madre, la señora Carmela Guzmán Que también va a bailar un bonito vals Al lado, o con su hija, en este día tan especial Como lo es, los 15 aniversarios Los aplausos nuevamente, los aplausos, que se escuchen fuerte, 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 fuerte Un aplauso Y venía mi cuerpo de ser, mientras buscaba El nombre que te di, te tenés creyó Fui la nuda llena de café, un poquito dentro Jamás fui tan feliz Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y las lágrimas Atreando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no pues calor Y con los ojos unemos Debería ganar tu espalda En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el caos de tu mirada Nuevamente, los aplausos, que se escuchen bonito, que se escuchen fuerte, fuerte, fuerte Y con los ojos unidos, que se escuchen fuerte, 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 fuerte Yo me esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuantos Cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario Solo tú me podías curar, el mono del escenario El mundo es como él, y no puedo cambiármelo Pero siempre te serviré, para darte una mano Yo te esperaba, y pa' iré más ciegas en donde cumplirás Que libre de tu voz, hoy que te tengo Pido al cielo, bienvenido, que vente, llegar lejos Mucho más que hoy No te esperaba, y en este fondo nos miraba mientras te acababa No te esperaba, y en este fondo nos miraba No te esperaba, y en este fondo nos miraba No te esperaba, y en este fondo nos miraba No te esperaba, y en este fondo nos miraba Fuerte, 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 fuerte ¡Sus aplausos, gente! Si eres emoción De que hoy se están celebrando los 15 aniversarios De la señorita Jacqueline Hernández Felicidades, muchas felicidades Que Dios te siga bendiciendo con muchos, pero muchos años más de vida Y que este día te la estén pasando bonito y de todo dar A continuación Invitamos a los abuelitos Emilio, Guzmán e Irene Primero la presencia de Emilio Guzmán En este momento he sido acto de presencia de bailar con su nieta Esta hermosa canción, este hermoso vals ¡Fuerte los aplausos! Vamos, te invito a bailar Muñequita, te dirás preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus 15 años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay paz y le voy Ok, la continuación Solicitamos la presencia de la señora Irene ¡Fuerte el amor! ¡Fuerte los aplausos para ella también! ¡Fuerte los aplausos para ella también! ¡Fuerte los aplausos para ella! Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonrisa Tal como siempre se llena Le picaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los quince años, qué bello muerto Bueno, cuanta, cuanta, los aplausos para ti La señora Irene Ya verás que no hay mal en el mundo Vamos a la fiesta en el camino Este vals del amor Fuerte los aplausos Vamos a la presentación de los abuelos Emilio Guzmán Y la señora Irene A continuación solicitamos la presencia Al centro de la pista A que comparta este hermoso vals La señora Alicia Vásquez Que comparta Y que baile este hermoso vals Al lado de la quinceañera Su hija La señorita Jacqueline Hernández Un aplausos Un aplausos de mi gente Ella es la marina La señora Alguien se va a ser Felicidades Paseando tu jardín Mil mariposas Comenzando de siempre Cosas hermosas Ambas bellas Ambas bellas de las mil besones rosas Y después se va a ser maravillosa Dime si tú Hoy quieres bailar con el sol De El 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 La, 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 la Cada día en tu jardín te veo hermosa Por una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una parte como ayer, maravillosa Dime si tú, hoy, quieres bailar corazón Ven, en las de las mariposas, conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón Ven, en las de las mariposas Fuerte los aplausos para la mariposa A continuación, vamos a presentar la presencia de los niños Ellos son Isaías Guzmán y Soberdad Isaías Guzmán y Soberdad Isaías Guzmán y Soberdad Isaías Guzmán y Soberdad Fuerte los aplausos para los niños Isaías Guzmán y Soberdad A continuación, vamos a presentar la presencia de los niños Mariposa Dime si tú, hoy, quieres bailar corazón Ven, en las de las mariposas, conmigo A continuación, necesitamos la presencia de los niños Guzmán y Soberdad Y Soberdad Ven, en las de las mariposas, conmigo Fuerte los aplausos para los niños Camino Guzmán y Soberdad Nuevamente los aplausos para los niños Camino Guzmán y Soberdad Que se escuchen fuerte, fuerte, fuerte Entre tus rosas A continuación, necesitamos la presencia de los niños Jaime Hernández Guzmán y Soberdad Los que pasen a bailar este hermoso baile Fuerte los aplausos para los niños Jaime Hernández y Blanca Los aplausos y escuchen bonito Quiero bailar, sí Quiero bailar corazón Él, él va de las mariposas Voy, él va de las mariposas Y yo, él va de las mariposas Quiero bailar, sí Quiero bailar, sí Hola, yo, él va de las mariposas Y ahora, yo estoy bailar, sí Por qué no, también A continuación, necesitamos la presencia A bailar este foso van los tíos y angelica el hito de jesús y angelica nos invitamos a que pasen a bailar por la hora de quinceañera hernández Mil mariposas ¡Vuelve los aplausos para el marido de Jesús y Angélica! Cosas hermosas La más bella tras mi beso de rosa Dime si tú voy A continuación solicitamos la presencia de los niños Ruiz de Jesús y Araceli A que pasen a bailar Los hermosos amados por el nombre de Edith y Sañera Yaceli Hernández Ruiz de Jesús y Araceli Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos En la tarde como ayer Maravillosa Dime si tú Hoy A ver mis aplausos Que se escuchen Los tíos Margarito de Jesús Y Carmen A que pasen a bailar Y compartir esta voz Con la que se quiera La, 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 la A ver fuerte los aplausos Para Margarito de Jesús y Carmen Que se escuchen Que se escuchen Mil mariposas Comenzamos a decir Cosas hermosas La mostrilla de la sombra Besa una rosa Y después se lo siente Maravillosa Nuevamente que se escuchen Fuertes, 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 fuertes Los aplausos A continuación invitamos la presencia También de los míos Alejandro Santos Y María Alejandro Santos Y María Que pasen también a bailar Este hermoso más Con la quincetera Cuidado Yankeimi Hernández sozial ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esasashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash ¿Es una señora luna? Fuertes los aplausos nuevamente, mi gente, para la guapa y cantil, quiseñera, Jacqueline Fernández, que compartió este hermoso barco con todos sus tíos. Fuertes, fuertes, fuertes los aplausos. Escuches, emociones, el ánimo de esta hermosa celebración. Fuerte, 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 fuerte los aplausos de esta hermosa presentación. Fuerte, 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 fuerte Mi te. Y los aplausos, los aplausos, que te escuchan bonito y fuerte. Y los aplausos, los aplausos, los aplausos. Y los aplausos, los aplausos. Y los aplausos. Y los aplausos, los aplausos. Y los aplausos, los aplausos. Y los aplausos. Y los aplausos, 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 que se escuchan bonito, bonito, bonito y fuerte. Y los aplausos. 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 y ah ah sí sí no esta noche es única a la familia Guzmán y a la familia Hernández felicidades y saludos a todos los que están presentes compartiendo con esta hermosa familia en esta noche en los 15 aniversarios de Jack y Nida Hernández ¡Luncia! ¡Luncia! ¡Saloso! ¡Luncia! 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 Ahora sí, a zapatear todo el mundo, todo el mundo zapatear, nuevos chavalanes, los amigos, los invitados, que están compartiendo con esta hermosa, miren esta noche, que suene, que suene, que suene, hay que usar este cuadro, iluminado lo que tenemos, la pista iluminada, hay que usarlo. ¡Qué bonito! Todos los tíos, todos los padrinos, aquí en la pista. Zapatible, 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 bonito. Que suene, 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 que suene. Ahí tenemos una pista iluminada, hay que usar este cliente. Acuérdense que estamos saliendo todas las ganas sociales en Facebook Live y el video es todo colado Y échale, compa, y arreglase el ritmo Hace el marido de su amigo, el pequeño angelito Por ustedes Y ahora vamos a ver con toda la base, con la cual tuya Y ahora pues el like, mi compa A ver, rascla el tijo Rascla el tijo, rascla el tijo Rítmelo, el tijo Talle, le, talle, le, talle, talle, talle Que suene los narores, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, bonito Todos los tíos Como los galledos Y le vamos hasta Valparaíso, sacó el tijo Eso ¡Eso! ¡Sapatil! 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 Bueno aquí viene ¡Eso él como F figureix ¡Gózalo, mamito! ¡Gózalo, mamito! ¡Fuerta! ¡Se acuerda, pibos! ¡Se acuerda! ¡Esa es la mamita que suena que se nos acuerda, mi mamito! ¡No se me entiende, no se me deje! ¡No me derrante! ¡Razca el bolito! ¡Se mantiene mi culpa! ¡No se me entiende, no se me doy! ¡No me derrante! ¡Se acuerda para hacer disco! ¡Fuerta! ¡Es la mamita que suena que se les da otra vez! ¡Para que la venga la venta! ¡Fuerta! 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 ¡Vamos a esta un polio, la delos tíos! ¡Vamos a esta una de las que nos acuerda! ¡Esa es la mamita, esta va bien! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera A ver, que suelen, que suelen, que suelen, que suelen los tapones No se escuchan, no se oyen, traen tenis No se escuchan, no se oyen, traen tenis exponiéndose vestido a la gloria no se reina en la esquina de cuándo a la viduña y el cordón de mujer ¡Venganos! ¡Venganos, venganos! ¡Venganos, venganos! ¡Venganos, venganos! ¡Y Sabatí en el bolito! ¡Debería esta noche tan especial! Es la celebración de los 15 de verdadero de Yáqueles ¡Venganos! ¡Venganos, venganos, venganos! ¡Oye, mi gente! A continuación, tenemos la presencia de una danza fotórica. Ellos hacen llamar los diálogos. ¡Fuertes los aplausos para los diálogos! ¡Fuertes los aplausos para los diálogos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para los diálogos! ¡Fuertes los diálogos! en el kilo de asis 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.